El presidente soviético Mikhail Gorbachev emerge de la profundidad de su lucha política con el Partido Comunista, con apariencia robusta y con confianza en su poder, cuando saluda al secretario de Estado norteamericano James Baker en el Kremlin. Es la primera oportunidad que tiene el mundo exterior desde la reunión del Comité Central del Partido Comunista de observar la salud política de Gorbachev. El líder soviético casi rebosaba de alegría al evaluar su maniobra para despojar al Partido Comunista de su monopolio en el poder de la Unión Soviética. Por primera vez, el mismo Gorbachev dijo públicamente si seguiría siendo líder del partido de la Unión Soviética y si se postulaba como presidente en las elecciones. Su respuesta, espere ni verán, a la pregunta de un periodista está relacionada con el informe de CNN de la semana pasada, según el cual el presidente soviético estaba considerando abandonar su puesto de líder del Partido Comunista, mientras transfería el poder en la Unión Soviética del partido a una nueva rama ejecutiva independiente del gobierno. Gorbachev se negó a revelar su opinión sobre las propuestas de Bush de recorte de tropas en Europa hasta hablar con Baker. En la víspera de las conversaciones con el canciller alemán Helmut Kohl en Moscú, Gorbachev se negó a hacer comentarios sobre una propuesta que permitiría que tropas soviéticas y norteamericanas permanecieran en Alemania luego de la reunificación. Según fuentes soviéticas, la próxima cumbre entre Bush y Gorbachev probablemente se celebre la segunda semana de junio. Gracias. 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 Gracias.